Hola, hola, bienvenidos nuevamente a este su canal, mi nombre es Libby, seguimos pues con el proceso de la mudanza y hoy día nos toca recoger nuestro carro y yuja y después vamos a llegar a la casa y poner todas nuestras cosas porque hoy día mismo mi esposo va a llevar el yuja hasta la casa de mi suegro. Yo lo que voy a hacer es tengo una cita de dentista para los niños, su última cita y después pues a empaquetar algunas cosas que todavía faltan. Ahí ya está yéndose mi esposo y pues yo lo voy a tener que seguir aquí. Y aquí estamos, ya pasamos gran cosa de aquí para allá. Vamos a pasar la cama. Los colchones estamos ya llenando aquí. Seguro que no quieres llevar como la cama de veneno. ¿O los colchones? Oh ya, yo creo. Ahí va a estar. Nosotros pensábamos que va a ser pequeño, pero es bastante. Prácticamente es para llevar toda. Ya, es casi toda la casa para llevar. Es bien grande, súper grande. Yo pensaba que iba a ser chico. Ya. Yermaya fue allá a comprar estos cosas de aquí. Bueno, es la primera vez que estamos usando, pero parece que se engancha como así. Y aquí con esto se jala así. Y se va haciendo como más fuerte esto, el cordón. Yermaya va a poner en el otro lado también. Y eso evita que las cosas se caigan. Es que cuando pongan sus cosas, que todos estén como pegados o bien apachurrados ahí. Y que tengan esto de aquí porque cuando tienes que manejar mucho tiempo, pues se va a mover todo y va a llegar pues como borrachos. Y ya, Yermaya ya se va ahora. Orar para mí. Estamos aquí saliendo. Y ya, nos toca una cita para los dentistas. ahí está mi elaya siempre me ayuda es la idea ya está en la casa ya de mis suegros, ya está poniendo las cosas y yo estoy aquí con los niños ya llegamos aquí a la cita de lentiza, estamos 15 minutos temprano eso es bueno están sacando sus cosas porque ninguno de ellos tienen huequitos o están picados sus dientes y por eso están bueno ya llegamos del dentista ya les di a los niños de comer y ahora solo estoy esperando a que mi esposo me llame porque voy a tener que ir nuevamente al lugar donde rentamos el yuha porque lo va a entregar y entonces yo tengo que caerlo, no hay otra manera llegamos y justo hasta aquí yeremaya aquí está eso fue tan eso ¿tú ves eso? nosotros estuvimos allá y tú estuviste allá ¿cómo fue? bien, bien bueno ya estamos a la noche ya mis niños ya están durmiendo todos en el piso colchón en el piso pues así es la mudanza aquí está el ropero de yeremaya y bueno aquí les enseño mi cama este lado es donde yo pues voy a dormir aquí está siempre utilizo esta manta calientita y si no me gusta le doy aquí abajo en este no sé cómo se llama que se utiliza para acampar le robé una almohada de lichevita creo ya ahí vamos y yeremaya va a dormir en este en este lado con su manta que ahorita lo va a sacar pero ahorita estamos viendo una película y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy ha sido este día no saben alborotado pero ha sido satisfactorio porque hemos podido terminar pues muchas cositas muchas gracias por vernos adiós